Muy buenas tardes, buenas noches, espero no haberme tardado mucho, continuemos con otras notas. Al final una serie de videos, no sé si se acordarán del mapal informativo. Vamos con la siguiente nota que dice, investiga PEPADE, caso Veracruz, que esperamos que haga la PEPADE. En este caso, si cuando se trató de la elección presidencial, no se hizo nada ante los diferentes casos de mapacheo electoral que se dio durante la campaña presidencial. ¿Qué esperamos que haga la PEPADE, que nos demostró hace que eran tres meses o once? Que no sirve para una chingada, que nada más está de adorno. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, PEPADE, inició una investigación por el presunto uso de programas sociales con fines electorales en el estado de Veracruz. En un comunicado, la Fiscalía explicó que mañana, martes, declararán ante el Ministerio Público Federal, seis personas que aparecen en los julios y que son señaladas por conductas tipificadas en el Código Penal Federal como delito electoral. Los demás denunciados serán convocados en los próximos días. Espero también que dentro de esos convocados, ya sean las seis personas que son citadas para mañana, esté el narco gobernador Javier El Cachalote Duarte. ¿Qué esperamos de la PEPADE, que se va a hacer pendeja durante estos días para hacer querer que hiciese algo y al final que no, que todos queden impune, que esto queden impune? En el caso de la PEPADE, esos individuos han sido acusados como responsables de actos ilícitos por el diputado federal Humberto Alonso Morelli, de Acción Nacional, quien el 17 de abril presentó la denuncia penal ante la PGR. Para esta, esa acción se inició la divulgación previa por la aprobada comisión de delitos electorales relacionados con el uso ilícito de recursos, padrones y programas públicos. La PEPADE subrayó que las primeras diligencias son el peritaje oficial de los videos, audios y diversos elementos presentados por el denunciante, así como los citatorios de testigos y denunciados. Lo anterior, con el propósito de investigar y recabar pruebas o elementos de convicción suficientes para llegar a la determinación jurídica de las responsabilidades penales a que hubieran lugar, de acuerdo con el título vigésimo cuarto, del Código Penal Federal que establece y sanciona los delitos electorales en sus artículos 401 y 403. Hasta ahora, las medidas que se han tomado son la separación del cargo de siete funcionarios de la CEDESOL y recientemente la destrucción de Salvador Ruz Manzú Díaz, ex tesorero del gobierno de Javier La Vallenita. ¿Cuándo veremos eso? ¿Cuándo veremos eso? ¿Cuándo veremos? ¿Cuándo veremos? de Zabaleta, que continúa con el tema Veracruz, aspiraba a gobernar Veracruz, ahora lo investigan por Mapache Electoral. Con su despido por Mapache Electoral, el exsecretario de Finanzas y Planeación, Salvador Mansur Díaz, vio asfumarse también cualquier posibilidad de contender por la candidatura del PRI a la gubernatura de Veracruz en los comicios del 2016. Y es que Mansur Díaz es uno de los funcionarios estatales bajo investigación por su presunta participación en una red de Mapache Electoral en la que estarían involucrados también en el propio gobernador Javier del Cachalote o la Vallenita, Duarte y a la Secretaría de la José Rosario Robles Fernanda. Vuelvo a reiterar, cuando vemos a estos dos separarse de su cargo y que a la vez sean investigados y si bien va al asunto, sentenciados y en la cárcel, ¿cuándo será? Incluso la CEPADE confirmó que está en curso la investigación por el presunto uso de programas sociales con fines electorales con fines electorales en el estado de Veracruz. No solo la CEPADE se debe de interesar en ese caso, sino también en Coahuila y en otros estados en donde se ve, también debió de poner la atención a poner o se debió de poner a trabajar en la elección presidencial pasada. Ayer mismo, el mismísimo, o el mismo, el mismo Duarte adelantó que existía una indagatoria que debe desarrollarse con plena libertad y a fondo para deslindar responsabilidades por los hechos denunciados por el PAN. Es más, reveló que por eso reveló de su cargo a Manzur. Y recordemos que este sujeto, y me refiero al señor Manzur, no es más que un chivo expiatorio. Para cargarle la culpa a alguien, y que el narco gobernador, el narco cerdo gobernador, puede ir de cualquier indagatoria. Sé que actúa, ni han actuado con apego a derechos, pero es importante que eso quede comprobado por las investigaciones en curso para evitar sus eficacias y quitar pretextos, explicó el cetáceo Duarte. Manzur era visto por las distintas corrientes periodistas como fuerte aspirante a suceder a este cerdo, y me refiero a Duarte, en el 2016. Además, el propio Manzur confesó en uno de los videos citrados por el PAN que sus aspiraciones iban en ese sentido. Y vamos a ver, pues, más de este caso detectable, un apacheo electoral. La nota está en el blog, no deben consultarlo. Es asqueroso esto. Vamos con un pequeño video titulado ¿Quién es el Niñito? O como a mí me hubiera gustado que se llamara ¿Quién es el Pendejo Nacional? Primera parte. 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 Og es si, mientras lo que los amigos, el Muy buenos días, en donde quiera que estén. Bienvenidos a su programa, el Nopal Informativo. Yo soy el hijo, el anfitrión del día de hoy. Y en este día tenemos con nosotros a mis amigos invitados especiales, Cintia Sabina y el joven Picón. Hola, ¿qué tal? Quienes han venido al programa el día de hoy para platicar un poquito acerca de Enrique Peña Nieto. ¿Qué vamos a platicar de Enrique Peña Nieto? Platicaremos un poco acerca de su pasado, su presente y su futuro como presidente de este país. Y para comenzar me gustaría platicar un poco acerca de su historia, el cómo llegó a ser presidente y no sé si nos pudieras informar un poco, ilustrar un poco acerca del tema, Cintia. Bueno, aunque Peña Nieto en el 2005 dejó muy claro que ni siquiera él sabía el nombre de su bisabuelo, ni mucho menos el de su abuela que se llamaba Efigenia o algo así, recordaba, pues hay datos históricos que han sido recopilados que nos dejan un poco más claro el panorama de quién es Peña Nieto. Nació en cuna de oro, lo que sea, pero ha sido una persona que era pobre en su... era una persona gris, ¿no? Que fue encumbrada a fuerzas y todo se remonta incluso a los años cuarenta. Se remonta a los años cuarenta. Se calla, por favor. Bueno. Donde la bruja Francisca Castro Montiel, por si te suena el apellido, en Atlacomulco se reunió con la curia de la nobleza de Atlacomulco y ella les dio a conocer una de sus predicciones donde decía que el Estado de México pariría, o más bien Atlacomulco pariría a seis gobernadores del Estado de México y uno de ellos sería presidente, Montiel. Ellos van a empezar con sus teorías de la conspiración. Montiel piensa que es él y empieza a hacer su carrera presidencial, sin embargo, pues toda su corrupción, pues no lo dejó, este... ¡Ya aviéntala, pues! ¡Eso dejó avanzar demasiado! Y, este... entonces se encumbran a Peña Nieto haciéndole una carrera express donde incluso tuvo que triplicar puestos gubernamentales. ¡Y creerde cierto acerca de...! ¡A ver, el número cero! ¡A ver, el número cero! ¡A ver! ¡Estoy hablando! ¡Tire, String está facho! ¡El que les va a hablar él tiene su programa! Y ya se va. Este... Uno de su... bueno, su abuelo, apodado el chino, que se llamaba Arturo Peña Marcos, apodado El Chino, fue incluso asesinado por la espalda por haberse asesinado en actos delictivos. Entonces la gente es la que lo planea su ejecución, junto con su cuñado, que era Pedro del Mazo Vélez, apodado El Pedrín, y el tío abuelo de Peña, Manuel Pérez Montiel. Y son asesinados por la espalda por un pueblo molesto por sus actos banalicos. Entonces, esta bruja predice que va a haber cinco gobernadores de Atlacomulco, seis gobernadores, y que uno de estos eventualmente llegará a ser presidente de la República. Así es. Montiel piensa que hablan de él, y cuando se descubre toda su corrupción, deja a Peña Nieto, digamos, lo prepara para que entre en su lugar y sea ese presidente que han predicho. Así es. ¡Ellos nos hicieron para gobernar! ¡Déjenlos en paz! Es sumamente interesante esto que nos cuentas, Cintia, pero como el tiempo apremia y estamos siendo interrumpidos por unas fuerzas extrañas, me gustaría conocer el punto de vista del joven Picón acerca del actual desempeño de Peña Nieto como presidente. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu sentido y tu análisis acerca de su actividad política hasta ahora? Pues muy gris. Yo creo que no hemos visto el cambio que tanto pregonaban los prisioneros. ¡El cambio está en uno! ¡Cállese! Hablan de una cruzada contra el hambre nacional, cuando realmente no es nacional. Están condicionando el voto. Por ahí salió un video muy famoso de Veracruz y sigue la misma propaganda que nos ha estado vendiendo el panda hace mucho tiempo. Y realmente no hemos visto algún cambio, más que nada, que le beneficie a la gente. Simplemente está quedando un monetario internacional y todo esto. ¿Y por qué entonces estas opiniones tan favorables en el extranjero acerca de Peña Nieto? Veíamos que el otro día lo comparaban con Obama y con varios otros mandatarios, Reagan, etc. ¡Por qué está bien guapo! ¿A qué obedecería este tipo de conclusiones que han llegado los medios internacionales? Pues yo lo veo más que nada en el sentido de que el gobierno de Peña Nieto es un gobierno neoliberal. Entonces, mientras más cercano se esté, pues con mejores ojos lo ven, digamos, la mayoría de los medios de comunicación que están a bordo de este régimen, de este sistema político voraz, que ha empobrecido a la gente. Y esa es la única explicación que yo le veo, porque pues no le veo otra. ¿Y cuál sería entonces el futuro o qué podemos esperar de los siguientes años de gobierno de Enrique Peña Nieto? ¡Póngasen a trabajar ya, la verdad! ¡A ver, señorita, espérese! Es que la verdad, en esta mesa, puro pejezón de envidioso amargados. ¡Un saludo a la prole, que nomás critican a quien envidian! Mire, ¿cuál es su nombre? ¡Fantasma y Capacho! Señor Fantasma, mire, en este programa somos incluyentes, somos inclusivos. Por lo tanto, si usted considera que esta mesa está muy de un lado, lo invitamos a formar parte de la mesa. ¡Ay, a ver, no me acuerdo! ¿Qué es que me voy a meter aquí en esta mesa? ¡Me van a pegar los ojos! ¡Me van a pegar los ojos de que soy zombie! ¡No! ¿Ya no tienes más cosas para comentar? Dejé las lagas en el auto. Entonces, sigamos rapidísimo, porque se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles serían entonces las expectativas de los próximos meses de gobierno de Peña Nieto? Pues a cómo va, yo creo que cada vez más cercanos a la neoliberalidad, entonces se viene más a la idea para la gente. Es lo que yo visualizo, más hipocresía, porque realmente lo que hacen es quedar bien con la gente, pero lo que hacen es simplemente preparar para condicionar el voto a la gente. Además, son reformas estructurales que no son como para levantar a la nación, sino para tornar a la nación mermas educativas, mermas desde la energía alimenticia, etcétera, etcétera, donde cada vez más el trabajador se va a ver con sueldos más bajos, pero con precios más altos que pagar, con impuestos y demás. Pues, muy interesante, les agradezco a los dos que nos hayan acompañado el día de hoy, y vuelvo a reiterar la invitación para el fantasma Facho, para que se integre a esta mesa en las próximas ediciones, si así lo considera. Esperamos todos sus comentarios en nuestras cuentas, y por favor, prepárense para la lucha, libres. En el siguiente bloque se mostrará la siguiente parte, igual que el local, que cualquier que diga que las reformas o contrarreformas estructurales son correctas. Que nadie que nos lo diga, pero con datos, con datos duros, fuentes y todo eso. Muy bien, vamos a un corte, y recuerden que en un rato más, que en un rato más, señores, tamas y caballeros, inician los cortes ñoños. Así que, bueno, se los digo para que no se espanten, no se inoquen, o no huyan. Voy a pasar una... Que... Que a mí me agrada de cierto modo. Así que, muy buenas tardes, buenas noches, salud.